Los Casal en su séptimo concierto de Navidad, Sala Citarrosa, sábado 18 de diciembre, 21 a 30 horas. Presentan su nuevo disco, Magia Celta. Invitados, Popo Romano, Supernova, Trelew. Los Casal, sábado 18 de diciembre, 21 a 30 horas, Sala Citarrosa. Entradas en venta en Red UTS y Boletería La Sala. Apoya TV Ciudad. ¡Gracias!